Ya te he perdido, no importa, no importa ¿Por qué no quieres perder? Oye, gato Ya te he perdido, no importa, no importa Solo por ahí, solo por ahí Por delante, nada por detrás Ya, ya ¡Qué verga! El whisky nomás, disculparás Humildemente, es el mismo próximo Que en mi diccionario no existe la palabra odio Que en mi diccionario no existe la palabra odio En la época de Dios Bye Amiga, eh, la guapa de ahí, eh, la guapa de ahí, eh, eh La de ahí, la de ahí, anda la verga Ahí, ahí, solo por ahí, solo por ahí Nada por delante Ay, mira todo Nada por delante, todo por detrás Eso dice la tuya Ahorita sí El día no es oro No te confundas Eh, eh, pero, ¿de quién no te puede? No puede Amor de mi amiga Ay, vale ¿Con quién se te pone el rojito? ¿Con quién se te hace, Javi? Ya viste, ya viste Sí, ve Ya sabes que el Facebook es el sapo No me corta la inspiración Ay, veinti, ni sé cuántos sapos No A ver qué corazón, negra Si es que tiene también Porque las 9000 no tienen ni yo tampoco No tiene corazón Ahí está la J, ahí está la J ¿Dónde está? Ahí están Disculpa, amiga, podemos acompañarla ¿Cómo estás? Bueno, ya le conocí Pero no te presentes a Amazon Por lo menos hay alguien que presentes Oye, ¿qué? ¿Qué estábamos transmitiendo en vivo? Es la que llegó Para qué? Para Facebook Para qué no se raro Para las cámaras Las cámaras Pero, o sea, ahorita es para Facebook A ver A ver, para los papás No es lo que piensan ¡Lunita! ¡Holi! ¿Quieres más bien? Vamos a estar de tomar un trajito ¡Jajajaja! 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 Gracias.